¿Qué tal? Bienvenido a mi sala musical. Sé que buscas estilo, un cambio quieres ya. Esta es tu casa, puedes explorar. Tu estilo vamos a encontrar. La tuba hace que suban estas garras de bailar. Las melodías que el árbol guarda, ya verás, mis tesoros aquí están. Tengo un sillón fono y quiero mostrarte todo lo que puede hacer. Para hacerlo sonar, el bote hay que mover. Voy a ayudarte y a recordarte que la música en ti no parará y que tus sueños cumplirás. Oye, Gaby, el estilo encontré, ya lo descubrí, porque con la música en ti siempre puedes sonreír. Levanta y dame esa pata, todos quieren bailar. Con la música en ti, iluminas aquí y ese poder solo crecerá. Siempre puedes tocar, aplaudir o rasgar, incluso silbar tu canción. El volumen hay que subir y que cante el corazón. Voy a ayudarte y voy a recordarte que la música en ti nunca parará y que tus sueños cumplirán. ¿Qué estilo tienes tú? No ignores tu branditú. Tu estilo ya está aquí. Y es por la música en ti. Está aquí. Miss Perfect did her golden gown, she may be rich, but she's really a clown. This is a diss track, and it's about me! Little Miss Perfect is such a smug, being smug is her full-time job. Little Miss Perfect thinks she's so cool, but it's time to learn, she doesn't rule. Little Miss Perfect! Little Miss Perfect! Little Miss Perfect is no fun, but Little Miss Perfect, the time is done! Little Miss Perfect What's in the video, What's in the video to watch? Little Miss commercial смер añadis Bullseys preparation for love W, X, Y, and Z W, X, Y, and Z Gracias por ver el video.